Tenemos un pedido de adelantamiento de... Patricio, Patricio Doloso, Patricio Doloso. Perdón, con Patricio. Gracias, Sergio. Perdóname, Patricio. No, tengo... Está el pedido de Martín Lema, de Uruguay, también de adelantar, porque tiene otra actividad. No sé si estás doblemente generoso desde Chile. Chile siempre ha sido un país generoso, Sergio. Feliz y más con un gran amigo como Martín Lema. Martín, ¿estás conectado todavía o ya te tuviste que ir? Porque estaba... Ellos tenían también asamblea. Nosotros hoy teníamos asamblea en minoría. Pude coordinar para ir y venir. Arranca, Diego, arranca. ¿Voy yo o Martín? Arranca, porque Martín está... Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Arranca, arranca, Diego. Creo... Perdón, disculpen. Obviamente no soy Martín Lema. Soy su asesora. Les pedimos disculpas que Martín tuvo que salir un segundo por una urgencia. Así que acordamos con los organizadores que quedan para el final. Muchas gracias. Álvaro, Diego. Muchas gracias. Bueno, saludarte, Sergio, a ti. En los canales de las cámaras de diputados de sus diferentes países y también en la Cámara de Diputados de Chile. Valorar la iniciativa. Creo que en tiempos normales son situaciones que deberíamos hacer permanentemente, pero en tiempos excepcionales se hacen más necesarios que nunca. Así que creo que esta instancia nos va a ayudar a una buena colaboración conjunta, solidarizar con todos los países y sus esfuerzos para combatir la pandemia. Y así poder aliviar a la gente más vulnerable. Yo creo que en estos no son los tiempos para mostrar nuestras diferencias, sino que es importante buscar las cosas que nos puedan unir. Y cómo, como continente, poder hacer frente a esta pandemia que nos está afectando a todos. Ustedes ya pueden haber visto los números que nos explicaban desde la CEPAL y de la INMA OIT. Ustedes conocen los números de sus países. Nosotros tenemos números igual bastante críticos en la cantidad de personas que estamos con contagios. Hoy día Chile está con cerca de 85.000 contagios, cerca de 850 personas que han perdido la vida. Tenemos, gracias a Dios, una letalidad muy baja de cerca del 1%. Pero el rol del Congreso en estos tiempos de pandemia claramente no es un asunto simple. Sobre todo en Chile, porque hay que poner en contexto cada una de las posibilidades que tenemos de ejercer nuestro rol como parlamento en cada uno de los países. En el caso de Chile tenemos un presidencialismo muy fuerte, que incluso en la ciencia política es conocido como un hiperpresidencialismo, donde el Ejecutivo es un colegislador y tiene atribuciones exclusivas en muchas materias y sobre todo en estas relevantes como la pandemia. La Constitución Política de Chile establece que el gasto público, toda iniciativa que genere y rogue gasto público. Y todos los temas relacionados con la seguridad social son exclusivas a iniciativas del Presidente de la República. Ambas son materias que tienen que ver con cerca del 90% de los proyectos de ley que nosotros estamos viendo como parlamento. Y eso mismo que recalco el compromiso que hemos adoptado tanto el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, y el mismo gobierno de tramitar y despachar los proyectos de ley que den un alivio importante al bolsillo de la gente que hoy día más lo necesita. Como les contaba, Chile en ese contexto generó una nueva red de protección social. Y esa red de protección social viene, y lo quiero unir un poco a la presentación que hace Germán de la OIT en sus pilares 1, 2, 3 y 4. Primero tenemos un ingreso familiar de emergencia. Chile ya implementó un ingreso familiar de emergencia donde entrega alrededor de 350 dólares promedio por familia en Chile. Lo que hace es que lo distribuye por carga familiar, y esa carga familiar establece casi 80 dólares por persona en su familia. Hemos tratado de llegar a los hogares más vulnerables, hemos generado un bono COVID, que es lo que se estableció por el propio gobierno de Chile. Hemos estado tratando de generar políticas de proempleabilidad. Nosotros entendemos, y aquí también me enlazo a lo que decía el representante de Ecuador, en cómo podemos proteger y que se mantenga esa relación laboral con las personas, y que no las perdamos. Chile estableció dos proyectos de ley de protección al empleo, que es que nosotros tenemos, no sé si ustedes conocen el sistema de protección de los trabajadores de Chile, que tienen un asegurador a fondo de cesantía. Hay un pilar solidario entre ellos, hay un ahorro particular individual de ellos también. Para no perder esa relación laboral, estas personas se pueden acoger a este seguro de cesantía, manteniendo la relación laboral. Entendemos lo crítico que es la situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Casi el 99% de las empresas que se han acogido a este sistema son pequeñas y medianas. Entonces, vamos avanzando en los pilares. Yo fui siguiendo bien detalladamente la exposición de Germud en la OIT, en una política fiscal activa. Hemos invertido casi 17 mil millones de dólares en un plan de expansión muy potente para reactivar la economía, mantener nuestra economía. Nosotros veníamos, además, con una economía bastante debilitada. Ustedes se recordarán el estallido social que ocurrió en nuestro país, el 18 de octubre, donde ya veníamos con un plan de expansión económica muy potente, un ingreso familiar, un ingreso mínimo garantizado, que nosotros tenemos un ingreso mínimo, pero más al Estado, para aquellas personas que tenían ese ingreso mínimo establecía un bono adicional para poder llegar a una línea determinada de superación de la pobreza. Entendemos que todos los esfuerzos quizás en esta crisis terminen siendo insuficientes, pero también lo quiero llevar a la presentación que hacen de la propia CEPAL, donde nos señalan, donde Mario señalaba, si hay que repensar el modelo o no. Y yo creo que este es un buen inicio de una discusión futura. Yo partiría diciendo que respecto del cambio del modelo, en Chile hemos podido reaccionar rápido a la pandemia desde el estado de catástrofe, a las ayudas económicas en base a un ordenamiento jurídico que Chile tiene, que ha construido sobre la base, primero, del principio de responsabilidad fiscal y del manejo de sus finanzas públicas, que ha tenido los distintos gobiernos, desde Patricio Elwin a Sebastián Piñera, pasando por Michel Bachelet 1, 2, y Sebastián Piñera 1, y también en Sebastián Piñera 2. Y a partir de ello se ha evidenciado que necesitamos quizás revisar la eficiencia del gasto público y no el modelo. Yo creo que esta es una pregunta que la podemos discutir y abrir un buen panel de discusión sobre aquello, pero si se entra en la discusión del modelo debemos discutir la conveniencia de un estado más grande o un estado quizás un poco más pequeño. Acá en Chile yo creo que ha quedado en manifiesto la cantidad de gasto en la burocracia que existe y no ha servido necesariamente para ayudar en la pandemia. Quizás un estado pequeño, pero más robusto, permite que los recursos se vayan directo a quienes lo necesiten y que no pasen por la burocracia ni su gasto administrativo. Por lo tanto, después de esta crisis debemos preocuparnos de ver si tenemos quizás un estado más eficiente en el uso de los recursos públicos. Y en ese sentido yo creo que va a ser nuestro desafío en cómo nosotros podemos enfrentar. Yo les contaba, también volviendo a la presentación que hace de la OIT, en cómo generar la protección del empleo, les contaba que la ley de protección del empleo protege a 4,7 millones de trabajadores formales con un seguro de cesantía. También la protección de las empresas. Nosotros generamos una línea, el estado de Chile genera una línea de crédito con garantía del estado, que lo que hace es facilitar el capital de trabajo con una garantía del estado. O sea, aquí tenemos a pequeñas y medianas empresas con un fondo de casi 3.000 millones de dólares que permite que el estado va a garantizar y va a jugar un rol solidario con estas empresas para que ellos sigan funcionando. Se les entrega un promedio de los últimos tres meses de venta en un promedio de los últimos 12 meses por las instituciones financieras garantizadas por el estado. El estado ha hecho un tremendo esfuerzo a través del plan Alimentos para Chile, donde se distribuyerán casi 2,5 millones de cajas de alimento a las personas más vulnerables de nuestro país. El estado ha hecho una transferencia directa. Nosotros somos un país unitario, pero que además valoramos mucho el trabajo de nuestros alcaldes. Y se le hizo un traspaso del fondo solidario municipal desde el estado central de casi 100 millones de dólares distribuidos proporcionales para que todos los alcaldes en cada uno de sus territorios puedan distribuir y hacer y generar ayuda potente e inmediata, ir al bolsillo de la gente. Se ha generado un seguro de protección para los trabajadores independientes, que se está tramitando en el Senado. Como les contaba, trabajamos con un ingreso mínimo garantizado. Hace dos o tres días se anunció un seguro para los trabajadores de la salud de manera retroactiva. Los propios parlamentarios, quienes conocemos bastante en nuestro territorio, hemos tratado de ir en ayuda y conociendo la realidad en nuestro territorio o en reuniones con diferentes organizaciones. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que prorrogaba el mandato de las organizaciones sociales, de la gente de los sindicatos de trabajadores, las negociaciones colectivas. Se han presentado proyectos de ley tratando de proteger a las mujeres de nuestro país que han estado con un pre o postnatal. Si el postnatal o el prenatal se iniciaba en época de pandemia, se pudiera prorrogar. Y en eso se han ido avanzando en muchísimas instancias. Pero como les decía, en un sistema presidencialista como el nuestro, nuestro rol como parlamentario va a ser estar unidos trabajando. Creo que hemos tenido además una oposición que si bien ha hecho, yo soy presidente de la Cámara de Diputados, pero miembro además de una coalición que gobierna hoy día, pero esta Cámara de Diputados ha estado a la altura en tramitar los proyectos con rapidez, porque en realidad poder legislar bien significa también llegar con la política pública a tiempo. Y en ese contexto, para poder lograr, concretar las medidas que he comentado más arriba, que hemos tomado el acuerdo de la Cámara de Diputados del día uno, en que no dejamos de trabajar, generamos una reforma constitucional que nos permitió establecer un trabajo telemático. Hemos además reducido considerablemente el número, como les decía yo, de tramitación de casi un año un proyecto de ley a 12 días. Y la contribución del Congreso Nacional pasa por entender que los parlamentarios estamos en nuestro distrito y conocemos la realidad de los ciudadanos y podemos entregar información certera de qué es lo que se necesita y cómo se necesita. Y es en esa que creo que la colaboración desde el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo es mancomunada porque de esta situación solo vamos a salir unidos. Y ese yo creo que es el llamado que tenemos que hacer hoy a todos los congresos de Sudamérica, de Centroamérica, de que en esta colaboración conjunta podamos unirnos en buscar soluciones y que sean esas las soluciones las que salgan a la luz pública y no las diferencias que podamos tener. Yo quiero volver a agradecer, estamos a disposición, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile está a disposición de trabajar en conjunto con cada uno de ustedes. Porque es la forma que hoy en día tenemos que enfrentar y salir adelante como continente. Muchas gracias, Diego. La verdad es que es muy importante que podamos ir escuchando lo que cada país va haciendo. Le voy a pedir a Ana María...